La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, pedimos su intercesión por toda la Iglesia, por el Papa Francisco, por el sucesor de Pedro, por los sucesores de los apóstoles, el Colegio Episcopal, que es sucesor del Colegio de los Apóstoles, por todos los obispos, para que el Señor los acompañe y les dé siempre la fortaleza en su ministerio. Oramos al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, encomiendo el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, encomiendo el eterno descanso del Señor Nelson Guillermo Blanco, para que el Señor le conceda el descanso eterno y fortaleza también a toda su familia. Y quiero dar gracias a Dios por un año más de vida que el Señor me concede para que el Señor me mantenga siempre con un corazón en gratitud a Dios por el don de la vida y pueda seguir permaneciendo unido a Él. También hoy quiero encomendar, que está de cumpleaños, el Padre Fray Edgardo, que es el rector de los franciscanos, le encomiendo para que el Señor le bendiga y le acompañe. También José Gregorio de Vía Méndez, que es mi primo, que está de cumpleaños, para que el Señor lo bendiga y lo acompañe, bendiga a su esposa y a su niña. Y el Señor derrame muchas bendiciones sobre toda la familia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Oremos Dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo Haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles De quienes recibió el primer anuncio de la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey de Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos Después de apresarlo, lo hizo encarcelar Y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia De cuatro soldados cada turno Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados Atado con dos cadenas Y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo Levántate pronto Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron El ángel le dijo Cíñete la túnica y ponte las sandalias Y Pedro obedeció Después le dijo Ponte el manto y sígueme Pedro salió detrás de él Sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía Y le parecía más bien que estaba soñando Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia Y llegaron a la puerta de hierro Que daba a la calle La puerta se abrió sola delante de ellos Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle Y de pronto el ángel desapareció Entonces Pedro se dio cuenta De lo que pasaba y dijo Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel Para librarme de las manos de Herodes Y de todos cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera Palabra de Dios El Señor me libró de todos mis temores El Señor me libró de todos mis temores Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo El Señor me libró de todos mis temores Proclamamos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores El Señor me libró de todos mis temores Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias El Señor me libró de todos mis temores Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en él El Señor me libró de todos mis temores Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Ha llegado para mí la hora del sacrificio Y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora solo espero la corona merecida Con la que el Señor justo juez Me premiará en aquel día Y no solamente a mí Sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas Para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación Y lo oyeran todos los paganos Y fui librado de las fases del león El Señor me seguirá librando de todos los peligros Y me llevará sano y salvo a su reino celestial Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesaría de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le hace la pregunta a Jesús a sus discípulos. Y ante esa pregunta, apreciados hermanos, encontramos diversas respuestas. La gente no tiene claro quién es Jesús, la idea de Jesús. Saben que sí, es una persona importante, es una persona religiosa, pero no tienen muy claro quién es Jesús. Es tanto así que algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Es decir, tienen varias imágenes de quién es Jesús. Pero luego Jesús le pregunta a ellos, a los discípulos, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Esta pregunta también nos la hace el Señor a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Un personaje muy importante en la historia. Un personaje en el cual nosotros nos podemos acercar cotidianamente para encontrar alivio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es verdaderamente Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es el Señor, el Hijo de Dios vivo? ¿Quién es usted? Para nosotros, apreciados hermanos, ¿quién es Jesús? Por eso el Señor nos hace esa pregunta, ¿quién soy yo para ti? Simón Pedro, fiesta que celebramos hoy, de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, dice que Pedro, tomando la palabra, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, aquí encontramos una profesión de fe, un reconocer a la identidad de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, apreciados hermanos, en la confusión que había sobre la imagen de Jesús, Pedro responde en la verdad. Y por esto, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Y luego le dice, tú eres, recordemos que Pedro no se llamaba así, se llamaba Simón. Jesús le va a cambiar el nombre, porque Pedro significa roca. Por eso le digo, yo te digo, tú eres Pedro, es decir, roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, apreciados hermanos, nosotros como iglesia, tenemos el fundamento en los apóstoles, en Pedro, que es allí la unidad, signo visible de la unidad y de la comunión de la iglesia de Jesucristo. Porque le dice, yo te digo, a ti tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice, mis iglesias, mis comunidades, mi iglesia. Por lo tanto, aquí está esa identidad de la iglesia con el cuerpo de Cristo, pero que también ha dejado una autoridad visible, como es Pedro. La importancia que tiene Pedro en la vida de la iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso, apreciados hermanos, no tenemos que nosotros preocuparnos cuando tantas situaciones que encontramos actuales, de algunos que se llaman, decir, cristianos católicos, pero siembran la división en la iglesia. No nos preocupemos mucho. Oremos, sí, por la comunión, por la unidad, por nosotros estar muy unidos a los apóstoles, a Pedro, al sucesor de Pedro, al Santo Padre, que nosotros estamos llamados a mantenernos muy unidos. Pero dice, el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Por eso, la iglesia sigue perseverando, ha luchado, mantenerse, porque es la fuerza del Espíritu Santo, el Señor que la mantiene y hace que siga permaneciendo en esa unión visible que es el romano pontífice. A esto, apreciados hermanos, el romano pontífice, el actual papa, el papa Francisco, que, si no me equivoco, es el sucesor 266 de San Pedro en la iglesia en estos 2.000 años, pues, sucesores de Pedro que han existido. Y en estos, pues, sucesores de Pedro, pues, han existido santos en los últimos siglos, en los últimos diseños hemos tenido romanos pontífices muy santos, después del concilio Vaticano II, San Juan XXIII, Pablo VI, está el proceso de beatificación también de Juan Pablo I, San Juan Pablo II, y la santidad también con su magisterio del papa en Benedicto XVI. Es decir, tenemos que agradecer mucho por los sucesores de los apóstoles. Pero esto tenemos que nosotros reafirmar siempre nuestra comunión, nuestra adhesión al romano pontífice. Y sobre todo es muy triste cuando nosotros escuchamos cristianos católicos, que se llaman católicos, y ya hablan mal del romano pontífice, hablan mal del papa. Primero porque le ponen frases que él no ha dicho. Primero, cuando nos dicen, nos muestran algún video, o me muestran algún video, mire esto, lo que dijo el papa, es verdad o no es verdad, lo primero que yo le digo, ese video está publicado en la página oficial de la Santa Sede, es decir, vatican.vac o vatican news, eso está publicado allí. Si no está publicado allí, no lo quiero ver, porque ahora es muy fácil manipular lo que dice el papa, manipular incluso sus palabras en un video con edición, pues ahora es muy fácil de crear, engañar. Por eso es muy triste cuando nosotros encontramos personas que incluso se llaman, decir, católicas, pero no quieren mantener esa comunión y esa adhesión al romano pontífice. Y habrán cosas, gestos que a nosotros no nos pueden gustar, no nos pueden gustar de un romano pontífice. A mí no me gusta mucho tal papa porque era bajito, o este otro papa porque era un poquito más gordo que el otro papa, o este otro papa porque hablaba así y el otro no hablaba así, pues no es cuestión de gustos, es cuestión de que nosotros estamos llamados a mantener esa adhesión, esa cercanía de comunión al romano pontífice. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos pretendemos ser nosotros para querer comandar o corregir o mandar al papa para que el papa esté a nuestro gusto? Nosotros estamos llamados a orar como católicos para mantener la unidad al romano pontífice. Los santos siempre se han caracterizado por esa unión explícita, esa unión intrínseca siempre en la santidad, en la obediencia, en el estudio de lo que dicen el romano pontífice, en el estudio del magisterio, pero en esa unión al romano pontífice. Está tanto así que en la época donde incluso había existido situaciones difíciles en la iglesia y tenemos los santos como es Santa Catalina de Siena, quien viene a decir que el santo padre, el papa, es el dulce Cristo de la tierra. Y por eso nosotros tenemos que mantener esa veneración por el romano pontífice. Nunca, preciados hermanos, ustedes que me están escuchando en este momento por la radio, quienes siguen la Eucaristía, nunca en nosotros se nos salga una palabra para juzgar, para hablar mal del romano pontífice, en ningún momento y por ninguna circunstancia. Es más, sobre ningún sucesor de los apóstoles. Habrán cosas que no nos gusten, como ya les decía anteriormente, la forma de hablar o independientemente, porque este es gordo así, porque este usa la sotana así, porque independientemente, pero nosotros, apreciados hermanos, no pretendamos creernos quienes para nosotros corregir, juzgar al romano pontífice. Nosotros estamos llamados a mantener nuestra adhesión, nuestra unión al santo padre. Y por eso nuestra oración, para que sea católica, es decir, para que sea universal, para que se mantenga en la unidad, tiene que ir incluida la oración por el santo padre, la oración por el romano pontífice, porque es la imagen visible de unidad de la iglesia. Por esto, en esta fiesta, en la solemnidad de los apóstoles, Pedro y Pablo nos ha de llevar a nosotros a intensificar nuestra oración por el romano pontífice. En este día, ofrecer al Señor nuestra oración, nuestros sacrificios, nuestros momentos difíciles, lo que ofrecemos todos los días al Señor por el romano pontífice, por el Papa Francisco. En este momento, mañana será otro Papa, dentro de unos años será otro. Pero ahora el Señor nos ha concedido la bendición de tener al Papa Francisco. Nosotros tenemos como católicos esa obligación de amor a estar unidos con él en la oración, a obedecer su magisterio, a seguir siempre orando. Hay mucha gente que no quiere al romano pontífice, hay mucha gente que no lo quiere. Y nosotros, como católicos hijos de la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estamos llamados a mantener nuestra unidad con el Santo Padre, nuestra oración, nuestra unión con él. Por esto, apreciados hermanos, en este día, pues, oremos por el Papa Francisco, para que el Señor le dé mucha fortaleza, para que el Señor le siga dando la salud, y pues nosotros mantenernos siempre en esa cercanía, en obediencia a lo que Él nos pide cada día, especialmente como propósito también, valdría la pena conocer el magisterio. ¿Cuántos de nosotros hemos leído al menos una encíclica o una exhortación apostólica que ha publicado el Papa? El Papa Francisco, por ejemplo, las actuales. Al menos las conocemos, ¿cuáles? ¿Cuál de esas me he leído? ¿Cuál de esas yo he querido estudiar, he querido profundizar? Y así nos decimos llamar católicos. Y después le estamos criticando y le estamos juzgando, pero no conocemos su magisterio. Que la Virgen María nos bendiga, nos proteja, y que los santos apóstoles Pedro y Pablo nos ayuden a nosotros a intensificar nuestro amor por la Iglesia y por el Santo Padre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos todos juntos nuestra oración por la Iglesia y por el Papa hoy al celebrar la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Por la Santa Iglesia en particular, por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres y mujeres, jóvenes, que siempre en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio, por la vida de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que como sucedió con Pedro y Pablo, también en nuestra vida podamos transmitir una fe firme, llena de alegría, en el testimonio del Evangelio, y un amor grande al Señor y a su voluntad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha nuestra oración al celebrar la fiesta de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel, unida a las enseñanzas de los apóstoles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno se están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, los apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Danos la paz. Danos, 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 Danos la paz. Danos, 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 Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, Hasta que por fin, tu amor me conquistó. Y si preguntan, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi vereda. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi vereda. El Hijo del Dios vivo, mi camino y mi vereda. Oremos. Tú que nos has alimentado en esta Eucaristía, al Señor que a la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserve unidos en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de Dios Todopoderoso,